La cultura ecuatoriana en Estados Unidos ha sido decidida y positiva para el país anglosajón. Junto a otros grupos sudamericanos, residentes como la comunidad colombiana, la chilena y otras como la cubana, han posicionado el español como el segundo idioma más hablado en la costa este de Estados Unidos. La ampliación de esta noticia este domingo a través de TC Internacional, Canal 457 en DirecTV para Estados Unidos y Canadá, retransmitido además en todas las plataformas digitales por la señal de José Delgado TV. ¿Eres fanático de los sabores auténticos? Entonces tienes que conocer la hueca EPA, el rincón gastronómico que está revolucionando el sabor guayaco en su máxima expresión, desde encebollados, cangrejos criollos y las mejores opciones en carnes y mariscos cocinados con mucha pasión y autenticidad. Visítanos en Queens, New York, 10422 Northern Boulevard. La hueca EPA es la más pepa. Gastronomía ecuatoriana, al puro estilo guayaco.